Ok. Ok. A ver. Quiero tirar estas porque hay una... Hay, hay... Dentro de estas revelaciones justo yo les hablé de lo espiritual. Porque hay muchos de ustedes que van a dar un salto, como un salto cuántico. Como si de repente en esas revelaciones, en ese darme cuenta, se convirtieran en mariposas. Se sacaran una carga de encima. Una carga que hace mucho tiempo se quieren sacar y no se la podían sacar. Me viene una... Voy a poner a mi ídola. Lana del Rey. Son... Son... A ver. Son reyes. De su vida y de todo. ¿Sí? Pasaron a ser reyes. En el amor veo si ese encuentro romántico. Y quiero ver qué pasa. Sí, de nuevo. Me vuelve a salir dos veces. Lo que me dice es que primero no se van a conocer físicamente. Miren. Es como las máscaras. Como que de golpe, ¿viste? Como que de golpe, ¿viste? Hay como un... Hay un misterio. Hay algo de misterio. Y después... De misterio con romanticismo. Como que fuera la comunicación. Primero es una comunicación o por chat o algo. Y después... Después aparece... Después aparece... Aparece... Yo en mi caso con el misterio también. O varón o mujer. Ya lo saben. Hay comunicación. De nuevo. Es como que se habían quedado aislados. Y empiezan a necesitar comunicarse. Porque ustedes mismos dicen basta. Dicen basta a muchas personas que hace rato le tendrían que haber dicho basta. Dejan el lugar de atrás porque hace rato tendrían que estar adelante. Este... Hay un... Un... Un final. Un final de... ¿Cómo les puedo explicar? A ver la información... Que el wifi de arriba me baje bien. Un final de... No es una forma de ser. Sino una forma de actuar. Que ya no me venía sirviendo más. Y me doy cuenta. Y si no te das cuenta ahora, pues te lo estoy diciendo yo. Ya no te sirve más. Ya no sirve más. Vaya, basta. ¿Sí? Estaba haciendo todo el tiempo lo mismo sin darme cuenta. Y no... Y no me... No me... No tenía resultados. Pero de repente... Digo basta. Y viene esa energía... Pero de guerrera. De guerrero. Que todos... My goodness. ¿Viste? Cuando decís Dios. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a estas... Este... Se saca la máscara? Acuario empieza a... A volver a brillar. Muchos de a poco. Pero empiezan a volver a brillar. Eso me salió siempre. A volver a convertirse en mariposas cuando eran orugas. ¿Entienden? Cuando eran... Eh... A soltar el dolor. Pero... A ver... Hay relaciones. Hay relaciones. Que me habla de relaciones pasadas. Esto me habla del pasado. La sangre me habla del dolor. Y me habla del no poder soltar. Este mes es un mes donde muchos de ustedes hacen ese clic. Y no me digas cómo me voy. Porque suelta. Porque piensan... ¿Cómo quiero estar con esta persona? Con todo lo que me hizo sufrir. O sea, después de todo lo que sufrí y lo que perdí y todo, estar con esta persona sería ridículo. Hay como una lógica también. Aparece pensamientos lógicos. Aparecen estas revelaciones. Pero no solamente espirituales, sino que lógicas. Para que me puedan entender. Esta canción la siento parte de mí. Siempre sentí como esa de... Porque eso está... Dice, just right. Voy, voy, voy. A pesar del dolor. A pesar de lo que sea. Voy, voy, voy. Y se los comento porque... Porque lo siento como una energía colectiva. Lo siento como que muchos van, van, van. Y el dolor, pero van, y van, y van. Y siguen, y siguen. Porque tienen que seguir. Porque no les queda otra. Bien. Ok. Ok. A ver, como abajo es todo. Almas gemelas. Encuentros. El mes... Estos meses... Tipo, agosto, septiembre... Es el mes de las almas gemelas. No me pregunten por qué. Es el mes de... Es el mes de... Y vas a tener señales. Vas a tener como si fuera... Si estás atenta o atento... Te están hablando. Te están diciendo por acá, no por allá. Si te equivocas. Si te equivocas, no estás escuchando. Pero te están guiando. O sea, tenés el poder del guerrero. Tenés la guía de luz. Y esa alma gemela que viene. Acordate si ves estas señales. Acordate de mí. Las cruces. Yo uso muchos cruces. Pero me viene... Si te ves... Si ves muchos cruces. Si ves... Mucho... El número 7 y el número 1. Eso también. Y aparte de todo... Si... Se te repiten las cosas. ¿Es que vas a agarrar algo y se repite de nuevo? También fíjate. Es la llegada de alguien. El que está preparado. Porque dice el que está preparado. La tendrá. Y el que no. No. Voy a tirar este último mazo. Porque me tengo ganas de tirar. Ya que estamos... ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! Por favor, mi reina. Para Acuario, por favor. Una guía y un consejo para Acuario. Gracias. Por favor. Por favor. Ustedes se digan, bueno. Otra más. Gracias. Por favor. No. Otra más. Ok. Hay un sentido de... ¿Vieron que yo dije un mensaje antes? Sabes que lo tienes que hacer. No dejes de hacerlo. La postergación. No postergues más. Y sabes de qué estoy hablando. Al que le estoy hablando, sabe de lo que le estoy hablando. Habla de... De nuevo. De un renacer. De lo mismo que dije. Hay otro Acuario. Un Acuario que muchos van a decir, pero este, ¿qué le pasó? ¿Qué está? ¿Qué le pasó? Que rompe barreras. Y la carta de la abundancia. Me encanta. Porque este hippie, si vos lo ves, está el arco iris atrás. Él es la abundancia en todo sentido. Él está lleno. Lleno. Lleno de todo. No le falta nada. Así vas a estar vos. Vas a estar lleno. Llena. No va a venir el primer gil, la primera pelotude. Vas a decir, me engancho. No. Yo estoy llena. Yo estoy lleno. Entonces, ¿sabés qué? Para estar conmigo, vas a tener que remarla. Tengo una cosa como algo de... Así, de nuevo no. Hay como una... ¿Cómo te puedo decir? Me doy cuenta que no quiero repetir las mismas relaciones que tenía antes. Estoy pancho en el sillón y ¿sabés qué? No me agarra ni... Esta vez no. Yo estoy acá. Tranquila, tranquilo. Para venir acá. ¿Sí? Tienes que venir, dar la vuelta, recorrer. Porque yo estoy con el arco iris. Se acabó. Hay muchas personas que dejan un patrón de relación, de comportarse. O sea, de hacer las cosas mal y empiezan a hacerlas bien. Y se dan cuenta de eso. ¿Saben que es como un mes de darse cuenta? Si tuviera que resumirla... Que te desalegrar mi vida. Así, te parece sexy, tío. Sexy. Tía, 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 tía. Siento alegría. Seré tinda. Ya, esa le hablas como... Bueno, esta no la voy a poner. Yo creo que si tuviera que... A ver. Estoy pensando cómo... Voy a poner esta que puse el otro día, pero me encantó. No, esta no. Esta no la puse. Amor. Y vamos con... Billy Idol. Ice with an Affair. Si tuviera que resumirlos, Acuario. Ustedes saben que dentro de tres días la buena tira la casa se hace como... Pero yo me producí para el rock and roll. Porque quiero que empiecen hard. Quiero que empiecen con todas las fuerzas. Quiero que ya mañana empiecen así. ¿Saben cómo lo resumiría? Tienen todo el poder del guerrero más grande. Importante que hay. Tienen toda la luz de la guía más hermosa que existe. Tienen toda la espiritualidad. Y tienen todas las herramientas para dar vuelta a todas las situaciones. Eso les diría. Les diría... Hay que empezar de nuevo. Hay que dejar de ser... Muchos estoy hablando. A muchos acuarianos. Hay que dejar de ser quien éramos. Para empezar a ser... Diferentes. No otros, ¿eh? Nunca dejes de ser vos. Pero sí diferentes. Porque nos damos cuenta que la forma que... Si estamos haciendo las cosas no sirve, no va. Nos estamos dando contra la pared, la cabeza. Es los cambios, el cambio. Si yo tengo el guerrero, la guerrera adentro, la luz, la iluminación, la mariposa. Todo para lograrlo. Depende de vos. Ahí está el cambio. No te quedes en la mierda. Sé el rey y la reina que sos. El cambio. Los adoro. Los quiero. Agarren toda esta energía y empiecen hoy con esta energía. Con esta energía, quiero que llenen a todos. Con esta energía, háblenle a la gente. Acá estoy yo. Este soy yo. Esta soy yo. Yo soy acuario. Y de acá nadie me mueve. Y de acá todos me respetan. Porque a mí hoy, desde hoy, soy yo. Con todas mis fuerzas. Con todo el león, la leona, los guerreros. A mí me suena la palabra guerreros. Guerreros. Soy una guerrera. Siempre fui. Soy un guerrero. Acá estoy yo. Nadie me mueve de mí. Nadie me mueve de mi lugar. Nunca más. Amo.